La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Tú reinarás este saldito que ardiente cala nuestra fe ¡Canten todos a voz en grito! Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré Reine Jesús por siempre, reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nació En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nació Dulce esperanza, que el alma llena de placer Tú reinarás, paz y venanza, felicidad De esta forma, concluye que ofició el Santo Padre en el Campo Albrook En una gran cadena nacional que ha reunido a las televisoras Canal 2, Canal 4, Canal 11, Canal 13 y Canal 8 Igualmente, para todos los radioescuchas del país Nos sentimos muy contentos de haberles podido llevar el mensaje Y la palabra de su Santidad, Juan Pablo II Inmediatamente después, su Santidad se dirigirá a la Anunciatura Apostólica En donde almorzará con los obispos Y a las 2 y 45 de la tarde, rezará a través de Radio Vaticana Un Rosario Aquellas personas que deseen seguir por radio El Rosario que el Santo Padre rezará a las 2 y 45 Pueden sintonizar cualquiera de las cadenas de radio de este país A las 4 y 15, el Santo Padre iniciará un recorrido Por las calles de la ciudad Desde la Anunciatura, en Punta Paitilla Por la Avenida Balboa, hasta el edificio de la Contraloría Subiendo inmediatamente por la Avenida Federico Void Hasta la Iglesia del Carmen Doblando a la derecha, por toda Vía España Directo hasta el Estadio Revolución A donde llegará a las 5 de la tarde Y en una cadena de radio y televisión nuevamente Estaremos transmitiendo el mensaje del Santo Padre A los campesinos e indígenas de toda la región centroamericana A las 7 de la noche, después de una audiencia privada En la presidencia de la República El Santo Padre llegará hacia la Catedral Metropolitana Donde tendrá una reunión con los enfermos y los ancianos Y a las 8 y 15 aproximadamente Regresará a San José de Costa Rica Con su despedida en el aeropuerto Omar Torrijos Herrera En esta forma les hemos transmitido los detalles de la misa campal Oficiada por su Santidad Juan Pablo II Aquí en el campo Albrook Actualmente denominado Campo Industrial Simón Bolívar La gran multitud que asistió en este momento Se retira ordenadamente Verdaderamente contentos y colmados sus espíritus Pues ha sido una ceremonia maravillosa Una bellísima ceremonia Y la homilía estuvo dedicada a la unión familiar Los invitamos a que sigan sintonizando esta cadena de televisión y radio A partir de las 5 de la tarde desde el Estadio Revolución Y las personas que deseen escuchar el Rosario a las 2 y 45 Pueden sintonizarlo por radio Igualmente todos los panameños que podamos Debemos acudir a la ruta que ya especificamos En donde el Papa, en su Papa Móvil Recorrerá ciertas calles de la ciudad Para saludarlo y demostrarle nuevamente nuestro cariño y nuestra fe Es así como concluimos esta transmisión Narró para ustedes Alfredo Arango Y nos vamos entonces a nuestros respectivos canales Para tener un poco de nuestra programación regular Muy buenas tardes Gracias